Únicamente dos candidatos a diputados no partidarios se han oficializado. Por el momento, siete más aún están en veremos por parte del Tribunal Supremo Electoral. En el caso de los diputados no partidarios, solo dos han logrado que se les habilite la constancia para su participación en estas elecciones del 2021. Son el actual diputado Leonardo Bonilla y el señor Jesús Segovia del Departamento de la Paz. Hay en este momento siete solicitudes de candidaturas no partidarias que están en proceso de revisión. Y se han rechazado siete solicitudes porque no alcanzaron las firmas requeridas para su participación. El resto pues lamentablemente todo se dejó a última hora y eso obviamente que les afectó para lograr haber recaudado las firmas que para tal efecto la ley establece. Las inscripciones finalizaron este jueves 19 de noviembre. Según los magistrados del TSE, el calendario sigue sin complicaciones. No han habido retrasos a pesar de la pandemia. Este tribunal ha trabajado a pesar de la pandemia y llevamos en tiempo el calendario electoral. Ante algunos incidentes en diferentes sedes del TSE al interior del país, el magistrado Huelman hizo un llamado a la comunidad internacional. Actos de matonería que no contribuyen en nada al sistema democrático salvadoreño. Hacemos un llamado y lo vuelvo a reiterar a todos los que están inmersos en el panorama electoral salvadoreño. A todos los actores de esta trama, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, sí estemos alerta, estemos alerta a que no se tergiverse ni se pervierta el orden democrático de El Salvador. Creemos que estas actitudes que están teniendo los protagonistas de esta nueva contienda electoral para febrero de 2021 no son las correctas. También el organismo electoral aún continúa en el análisis de las denuncias por campaña electoral adelantada por parte de los partidos políticos. Y también dentro del calendario electoral, el próximo 27 de diciembre dará inicio la campaña para los candidatos a diputados y el 27 de enero de 2021 para los consejos municipales. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19. ¡Suscríbete al canal!